Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias Horacio y Dalí, buenos días y ya estamos listos con la información internacional, justamente la información del mundo. En el sureste de Asia ya son tres días de búsqueda de este avión de Malasia o Malaysia Airlines, como se le llama en inglés, que desapareció apenas el sábado cuando se dirigía de Kuala Lumpur hacia Pekín. También se informó que uno de los pasajeros que estaba viajando con pasaporte robado era un ciudadano iraní que buscaba emigrar a Alemania y que además no tenía vínculos terroristas de algún tipo. Este es apenas un recuento de los hechos. Tres días y no hay pistas del avión de Malasia Airlines. El aparato continúa desaparecido. A bordo, 239 personas, 226 personas se realizan por mar y aire, 34 aviones, 40 barcos y equipos de rescate de 10 países. Han extendido la búsqueda, recorren el Golfo de Tailandia. Las autoridades investigan todas las posibilidades, accidente, falla, secuestro. En la lista de pasajeros se incluyen ciudadanos procedentes de China, Malasia, Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Ucrania, Canadá, Rusia, Italia, Holanda y Austria. La sospecha está en la lista de pasajeros. Servicios de seguridad investigan los nombres de quienes abordaron el vuelo MH370. Se conoce que al menos dos viajaban con pasaportes falsos y hay sospechas sobre la identidad de al menos otros dos. El italiano Luigi Maralt y el austriaco Christian Kossel aparecen en la lista, pero ninguno se encontraba en Malasia el día de la desaparición del avión. Sus pasaportes habían sido robados en Tailandia hace dos años. Según la policía tailandesa, un ciudadano iraní bajo el nombre de Qasem Ali compró los boletos de los dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados. Hoy un grupo terrorista chino que se hace llamar la Brigada de los Mártires Chinos se atribuyó el desplome del avión de Malasia Airlines. No hay restos encontrados hasta ahora. El avión desapareció de los radares una hora después de haber despegado de Kuala Lumpur. Se dirigía a Pekín, nunca llegó a bordo 153 chinos, 38 malasios, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, 2 canadienses, un ruso, un italiano, un holandés, un austriaco y un taiwanés. Por ahora, oraciones, luz para ellos, informó Osvaldo Rodríguez. Líbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.